La comunidad universitaria de Huracán Recinto 1 de INEA, docente coordinador de Huracán en el Programa de Desmejoramiento de Infraestructura y Comunicaciones de la Región Caribe, CARSIP, por sus siglas en inglés, familiares y personalidades del gobierno acompañaron a 55 jóvenes que se han profesionalizado en el habla inglés, gracias al proyecto de Telcor Nicaragua, CARSIP. Desde el inicio de este proyecto hasta la fecha se han logrado trabajar a 242 personas, ahora con mayores habilidades de comunicación y claro de escritura de este idioma que todos sabemos abren puertas. Las mayores oportunidades de empleo y de creación de empleos propios. Huracán desde su creación visionó que era necesario que nuestros graduados y graduadas independientemente de la carrera que fuera tenían que aprender una segunda lengua. Y en esta lengua, principalmente en el Cabello Sur, serían el idioma inglés. Y por ello, en esta universidad en particular, hace mucho énfasis en la enseñanza, aprendizaje de este idioma. Se ha seleccionado a la Universidad Huracán en nuestra región y en particular al recinto de la UNEB para que sean los facilitadores de este proceso. Y por eso, de formación de formación de personas con capacidades para desempeñarse en la industria. Hace muchos años, esto era un sueño nada más. Hoy es una oportunidad que ustedes han tenido para entrar a ese mundo laboral tan competitivo que tenemos en la academia. Y vean cómo nuestro país ha venido evolucionando. Hoy día el panorama ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Porque se habla de una educación de calidad, de una educación para la vida. Siempre en Huracán, desde que abrimos las carreras de inglés, decíamos que el que abre inglés vale por dos. Porque el mundo de los negocios es en inglés. Gracias a nuestras autoridades por estar aquí con nosotros. A nuestros profesores, que compartieron muy buenas experiencias de aprendizaje con nosotros. Antes de continuar con esta conversación, les gustaría preguntarles a las profesores para que sean los profesores, y a ustedes, por favor, les agradecemos a las personas que se han deservado. Gracias por su paciencia, su deducción, su tiempo con nosotros, la manera en que te aseguraste tu conocimiento con nosotros. Nosotros lo apreciamos realmente. Muchas gracias. Huracán, comprometida con la formación de hombres y mujeres con espíritu innovador, seguirá trabajando en programas que fortalecen el desarrollo tecnológico y aprendizaje de idiomas, desde una perspectiva intercultural de género para continuar fortaleciendo el modelo comunitario de la visibilización de los conocimientos y las prácticas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa caribe. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.